...encuesta de intención de voto que se realizó entre el 14 y el 24 de junio. Así que para hablar de los resultados de este último sondeo, recibimos ahora a la directora de Cifra, Mariana Pomier. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué momento? ¿No? Esta es la última foto. Esta es la foto con la que después, el lunes, el martes, la semana que viene, te van a estar mirando. Está bien, pero fue terminada el 24 y las elecciones son el 30. Ayer Carolina Cosa estaba hablando de cosas fuertes, ayer dijo cosas fuertes en su discurso, hay que ver qué efecto tiene, si las mujeres le hacen caso o no. Claro, sí, es verdad, fue parte del foco de su discurso. Apeló al voto de las mujeres al lado de los otros candidatos hombres, ¿no? Difícil para... Me llamó la atención durante el acto justamente que hiciera tanta referencia al voto hacia ella en un acto conjunto, ¿no? Sí, eso se le reprocha bastante desde las filas contrarias. Bueno, ¿qué dicen entonces? Bueno, es una interna, va segunda, tiene que conseguir... Es el problema, el frente juega con eso de la unidad, que está bueno, pero es una competencia. Claro. Si no fuera competencia, no harían internas. Y es una competencia que está significativamente más peleada que en otros partidos, así que es esperable... Ella tiene que... Si realmente quiere ganar, tiene que quemar las naves. Y lo está haciendo de forma fuerte y uno dice, es difícil de responder eso porque no hay argumento contra eso, ¿no? Pero, bueno, tenía los otros dos parados ahí al lado en el estrado. ¿Qué dicen entonces los Frente Amplistas, para empezar por ellos, en su intención de voto? Bueno, la interna del Frente Amplio, lo que sigue mostrando, como desde principio de año, es un liderazgo de Orsi importante, ¿no? Hoy tiene el 58% de las preferencias y ha venido creciendo. Estaba en 47 en abril, 52 en mayo, 58 ahora. Y bajan las preferencias de COSE, que estaban en 39 el mes pasado, están en 37, 2% hacia Lima y hay un 3 que dice... Porque todos estos dicen que seguro van a ir a votar. No es que capaz que voy, dicen seguro. Y son más o menos el 56% de los Frente Amplistas. O sea, la historia nos muestra que no van a ir todos estos. O sea, se puede esperar que quizás haya más Frente Amplistas de los que fueron hace 5 años, pero nunca todos los que dicen que van a ir. Sin duda, sin duda. Bastante menos de todos los que van a ir. Históricamente, en el Frente Amplio han votado entre el 25 y el 30% de su electorado en internas que no eran tan competitivas. Había competencia, pero estaba muy definido previamente. Y ahí es donde posiblemente puedan moverse esos porcentajes, porque como hemos hablado tantas veces, cuanto menos vayan, seguramente COSE vote mejor. Exactamente. Por eso nosotros hacemos lo que llamamos escenarios de mínima. ¿Qué quiere decir de mínima? Quiere decir si va poca gente a votar a la interna del Frente. Y escenarios de máxima es si van, ni siquiera todos los que dicen que van, pero bueno, buena parte de todos esos que dicen que van. ¿Los resultados se dan vuelta? No. Pero sí se achican mucho las diferencias. Lo que vemos ahí es que de ese peso de 37% de Carolina COSE en el escenario de máxima, sube a 43%. Porque si vota menos gente, la estructura que apoya a Carolina COSE pesa más y sube a 43%. Y Yaman Duorce, que en un escenario de máxima tiene 58%, baja a 51%. ¿Por qué? Porque tiene un voto un poco menos de la estructura. Orgánico. Exactamente. ¿Y eso qué hace? Que la diferencia quede de 8 puntos. Con un margen de error de 5. 5. Pero los 8 se pueden mover para abajo de uno, para arriba de otro y podrían llegar a cruzarse. Ahora, no hay ninguna encuesta desde febrero hasta ahora que haya mostrado Carolina COSE arriba. Entonces sería muy raro que ese cruce se diera. Aunque, claro, ella venía creciendo. Podría llegar a darse. Estoy diciendo que... Sí, sí, claro. No. Lo que estoy diciendo es que los números te dicen esto. Los números te dan que en un escenario de mínima, con el margen de error jugándole a favor a Carolina COSE y en contra a Yaman Duorce, podría estar en una situación, una pequeña ventaja de COSE. Estadísticamente tenemos chance, podría decir Carolina COSE. Sí, es muy difícil. Y el hecho de que sea también... Tengo una duda. Una era esa. Que la gráfica que vimos tiene esas barritas... Esas barritas son el margen de error, que se puede mover entre eso y eso. Ahí va. Lo estamos viendo ahí. Si la de COSE se va hasta el máximo y la de ORSI reduce hasta el mínimo, hay una pequeña ventaja de COSE. Eso puede pasar, sí. O ahí estoy ejecutando al doble el margen de error. No, en realidad la interna del frente son 5. Entonces de 43 pasa a 48 y 51 menos 5 te queda 46. Tiene una ventaja. Entonces tiene una ventaja. Pero sería que es justo. Justo. Todo vaya para un lado y todo vaya para el otro. Y otra pregunta, tengo otra pregunta sobre la... Y voten muy poquitos acá. Estoy estimando una votación mínima. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes cómo hacen la respuesta? Porque le preguntan a la gente, ¿usted va a ir a votar? Esa es una pregunta, supongo. Sí. Y ahí tienen la de máxima. Es toda la gente que dice que va a ir a votar. Seguro que sí. Que seguro que sí. Y que está, porque también le preguntamos si se va de vacaciones esa semana. Y hay unos que te dicen, sí, seguro que voy a votar y me voy de vacaciones el viernes. Difícil. Entonces saca... No, pero hay que... Empezamos a hacer otro montón de preguntas. Si le interesa la política. Si se siente cercano a un partido. Si ha participado en otras elecciones. O sea, hay un montón de preguntas. Pero entonces ahí va. ¿Cómo determinan... ¿Cómo hacen el achique? ¿Quiénes son los que vuelan para la segunda... para determinar la de mínima? Porque hay que elegir a alguno de los que respondieron. Y bueno, y ahí vamos volando. Obviamente primero el que no va a estar. La cercanía partidaria. La de interés en política. Hacemos un montón de preguntas. Si vota cerca de su caso se tiene que ir a otro departamento. Como un montón de preguntas que... Este es más difícil que al final. Recién mencionaste un punto que me resulta llamativo. Y es que si comparamos esta interna con anteriores internas del Frente Amplio. La rivalidad entre los candidatos nunca había estado tan marcada como ahora. Y eso, si se puede transformar en un incentivo para que el electorado del FA sí vaya a votar con más presencia de lo que lo ha hecho anteriormente. Sí, sin duda, sin duda. En la última elección votaron 255.000 personas en la interna del Frente y en la de 2014 habían votado cerca de 300.000. Ninguna de las dos se veía un nivel muy competitivo. Bueno, en una estaba Carolina Cose. Pero era más relajado el ambiente. Sí. Pero Toni Mujica fue bastante picada. Sí, pero esa fue 2009. Ah, 2009. De 2014 era Vázquez, Vázquez y Constanza Moreira. No tenía... Y Andrés Lima, creo que ya estaba. O Andrés Lima estaba en la pasada, no me acuerdo si estaba en la... No, no, fue Vázquez. No, fue Vázquez, Constanza Moreira. No había chance de que no fuera Vázquez. Por lo tanto, la expectativa tampoco era... Exactamente. Y bueno, entonces ahora, de por sí, la campaña haría que se movilice más gente. Lo esperable es que hoy vaya más gente del frente de lo que ha ido la elección anterior. Porque además, por ejemplo, si pensamos en el caso de Vázquez o Constanza Moreira o Daniel Martínez, las estructuras no estaban tan en juego como están ahora. El Partido Comunista y el Partido Socialista están movilizados por una candidata. El MPP tiene su propio candidato. Entonces, eso indefectiblemente va a llevar a más gente. Ahora, ¿cuánta? Yo creo que va a votar menos gente de la que estamos esperando. El escenario de votación mínima, ¿en cuántos votantes lo están estimando? A ver, en la pasada votó el 40% y en la anterior el 38%. Yo creo que podría llegar a bajar hasta 35%. O sea, entre 35 y 42 creo que va a estar la votación. Pero podría llegar a ser 35%, lo que habla de una votación muy magra. Bien, ¿qué tenemos para decir sobre los votantes del Partido Nacional? Bueno, esa es una interna que históricamente ha movilizado más gente, que ha sido más dramática en otras elecciones. A la inversa de lo que hablábamos del Frente de la República. Exactamente, con más candidatos. Hoy tenemos compitiendo a Álvaro Delgado, a Laura Raffo y a Jorge Gandini. Y ahí también elaboramos distintos escenarios. Pero lo que viene mostrando la tendencia desde febrero es un liderazgo fuerte de Álvaro Delgado. Una Laura Raffo que arrancó con 17, llegó a tener 29 en algún momento y después empezó a bajar. Y que siempre ha estado sistemáticamente segunda y más lejos del líder. Ahora también tiene una estructura fuerte, volviendo al tema de las estructuras. Y por eso nosotros miramos escenarios de mínima y escenarios de máxima. ¿Qué pasaría si votara poca gente o si votara más gente? Entre los que dicen, además, siempre que seguro, ¿no? Los que dicen que no van ahí ya los sacamos. Ni los estamos mirando, olvídense, no están ahí, ¿no? Y acá también es bueno aclarar que en la interna del Partido Nacional se juegan otras cosas. Y eso pesa en la participación. Porque se eligen convenciones, que en definitiva son los que eligen al candidato. No es que nosotros los votantes vamos y elegimos a un candidato y ese automáticamente, sino que lo nombra la convención. Y la convención también define otras cosas. Se juegan otras cosas en los departamentos que son, por ejemplo, a los pesos de los posibles candidatos a intendente. Y en departamentos donde hay competencia de sectores de candidatos a intendentes del Partido Nacional, ahí se moviliza mucha gente. Es más, nos hemos encontrado... La orgánica del Frente no tiene importancia a esta elección. Nada, claro, nada. Nos hemos encontrado con votantes blancos que ellos van a votar a fulanito para que sea candidato a intendente. Si apoya Laura Raffo o Álvaro Delgado, no me acuerdo. Entonces, eso también... Claro, eso es relevante también porque qué hoja de votación se pone dentro del sobre, ¿no? Vos votás al órgano deliberativo nacional y al departamental. Si eventualmente hay gente interesada y pone solo la del órgano deliberativo departamental porque vota al candidato que quiere en su localidad... O pone las dos pero no mira la nacional porque pone la que le dan y está pensando en votar. Entonces, eso también altera un poco los resultados. ¿Esto quiere decir que Laura Raffo podría llegar a ganar? Es más difícil que que gane Carolina Cose. Bueno, los intendentes blancos están casi todos con Álvaro Delgado, ¿no? Bueno, ese es el problema. Ese es el tema. O sea, el problema para Laura Raffo y el beneficio para Álvaro Delgado. Esa competencia incluso a veces es entre dos del mismo sector, ¿no? Pero, bueno, cuando juegan los otros sectores puede movilizar también más votos para Laura Raffo. Y acá también se definen otras cosas, ¿no? El tema de la famosa vicepresidencia. Ahí está. Hablado de hasta... Acá tenemos, ahí está. En el escenario de mínima donde vota menos gente, nosotros vemos que el peso de Laura Raffo crece a 23, ¿sí? Porque tiene estructuras más fuertes en algunos departamentos. Sin embargo, Álvaro Delgado se mantiene. Álvaro Delgado se mantiene, se mantiene. Pierde, sobre todo bajan los que no saben. Esos los volamos porque no es que los volemos a propósito, es que por las otras variables quedan fuera del universo y tiene más peso. Y Gandini tampoco se mueve. Tampoco, exactamente. Muy baja, muy bajo lo que marca Gandini en las dos encuestas. Sí, 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 sí. A pesar de que es un hombre que tiene mucha historia en la política, que viene trabajando por distintas candidaturas desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso es lo que... Hay un liderazgo y hay una identificación, además de Álvaro Delgado con el gobierno. Lo ha hecho explícitamente. Y bueno, una buena gestión de gobierno, como venimos viendo en encuestas que vamos comunicando acá, se traslada de alguna manera o el que recibe más beneficio es Álvaro Delgado. ¿Qué podemos decir del Partido Colorado, que es donde existen más dudas? Sí, y bueno, podemos decir poco del Partido Colorado. La verdad es que la intención de voto que hoy muestra el partido nos hace mirar un universo muy chico. Y acá sí ya no podemos hacer... Máxima y mínima. Máxima y mínima, ¿no? Porque son pocos y además sabemos que esos pocos ni siquiera van a ir a votar todos, ¿no? Es la interna donde los candidatos son menos conocidos también por los votantes. Sí, igual tienen un nivel... Sobre todo Andrés Ojeda ha crecido muchísimo en su nivel de visibilidad. Pero bueno, arrancó de bastante atrás y los otros también no tienen un nivel de conocimiento en todo el país. Dicho esto, otra vez, sistemáticamente en todas las encuestas que hemos visto desde acá apareció, porque al principio Robert Silva parecía ser el líder de la interna cuando Ojeda se presenta como candidato y empieza a movilizarse, crece y todas las encuestas lo ha mostrado siempre el primero. El problema es que el conjunto que viene atrás, como con Robert Silva, Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez, es difícil saber por el margen de error que tenemos quién es el segundo, quién es el tercero y quién es el cuarto. E incluso con una magra votación, con ejercicios que igual hacemos aunque no los mostremos, algunos de estos tienen estructuras muy fuertes que si votan muy bien en algunos departamentos el peso puede cambiar. No es lo mismo si vota muy bien Rivera y todos los demás votan mal, o si vota muy bien Salto y todos los demás votan mal, o Canelones o el peso más fuerte en Montevideo, porque algunos de estos tienen estructuras más fuertes en algunos departamentos y muy débiles en otras. Tabaré Viera puntualmente en Rivera y en Salto. Y en Salto. Y a la vez Andrés Ojeda no tiene estructuras fuertes. Entonces, si logra convencer a estos votantes más jóvenes, tiene los votantes más jóvenes, menos politizados, si los lleva, gana. Ahora, si esos al final no participan, porque hacía frío, porque me dio pereza, y participan más los otros, quién gane realmente es un dolor de cabeza. Ya empezamos a dormir poco, igual que los candidatos. Y seguramente va a ser un dolor de cabeza para cerrar la fórmula, cualquiera sea el... Bueno, eso es reinteresante. ¿Qué va a pasar con las fórmulas? También es un tema. En el Partido Colorado, además, dado que el que gane probablemente no tenga la mayoría, porque son un montón, y ahí es la convención el que tiene que nombrarlo, también es difícil ver qué otro sector queda con peso para integrar esa fórmula. ¿Y tienen que ser estos o pueden salir a buscar afuera? Algunos han mencionado nombres, el Partido Colorado históricamente ha buscado también nombres afuera, o por lo menos no tan visiblemente colorados, llegamos a tener a Hugo de León, de Vice. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Es una incertidumbre más grande. Recordemos, esta encuesta se cerró el 24 de junio, con lo cual es la foto final que tenemos, pero en realidad esa foto está cambiando conforme lleguemos al 30 de junio. Pueden pasar cosas en el medio, vos hablabas de los actos de cierre, por ejemplo, por regional. Los discursos de ayer, y lo que pasa es que estudiás en las redes, no nos olvidemos que en octubre del año pasado aparecieron videítos, por favor, que no. Qué bueno, que pueden mover algunas de estas cosas. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es como, así como pienso, en la primera que gana la calle Pou en 2014, donde había una tendencia donde la calle Pou se estaba acercando a la arañada que iba primero y después lo termina pasando. Acá las tendencias, en el Partido Nacional y en el Frente Amplio, no han variado en los últimos meses. O sea, hay una relativa estabilidad o ventaja, o se ha consolidado la ventaja para los que van primero. O sea, ese movimiento no vendría ocurriendo. No parece que alguien venga a la carrera desde atrás y parece que lo va a pasar, no. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Y nos volvemos a ver el lunes con los resultados reales. El lunes con los resultados y con pocos sueños. Muy bien. Bueno, muy buena jornada de trabajo el domingo. Igualmente parece que todos nos vamos a ver el domingo. Fuerte en pila. Bien.